Y yo recuerdo, le voy a hacer varias anécdotas, ustedes son mi hermano, mi amigo, mi familia, así que le voy a hacer estos cuentos a ustedes y los comparto con todos ustedes aquí esta noche. Y yo recuerdo como salió este tema, recuerdo que en el estudio estaba ese día...